Policía 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 Afuera, afuera, afuera Afuera, afuera Venga, perfecto Vale, listo Pues a ver, lo tiramos Vamos a abrir la sección A ver, aquí no se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Y unas vueltas a 10, 20, 30, 40 Y un billete Una vez tiene Vale La siguiente cantidad de dinero Y en el bote azul Vale Listo Vale Esto parece corte, ¿no? ¿Eh? Parece corte Pero bueno De azul Está positivo Sí, aquí he visto Ahí que se está en el portal El resultado es positivo ¿Qué? Seguro No ¡¿Pues la pinta? ¡¿Pues la pinta? ¡¿Vale?! 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 y y y y Gracias.